El Fondo de Desastres Naturales o Fonden es el fideicomiso que utilizaban para apoyar a las entidades federales de la República Mexicana en la atención y recuperación de los efectos que producen los fenómenos naturales como erupciones volcánicas, hundimientos, sismos, huracanes, inundaciones, nevadas, sequías, tornados y tormentas tropicales. Su labor era responder a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población y mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Los recursos disponibles eran para la reconstrucción de los daños, adquirir equipo especializado destinado a la atención de emergencias o contratación de terceros para atender los daños. ¿Por qué desaparecer el fondo? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica.